hola amigos amigas aquí en otra aventura más en soy el chawistle en esta ocasión vamos a ir a vender chatarra o fierro como le o como le quieran llamar vamos a ir al reciclaje a ver cuánto nos dan se va la chatarra vamos a vender la chatarra amigas amigos vamos en rumbo a la para el reciclaje no 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 mire llegamos al reciclaje amigos amigas no 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 El reciclaje señores, amigos, amigas, aquí es donde se vende el fierro, allá en México Ahí se pesa, miren Sirenla, 7000 Ah, eso es más confiado 20 mil Ok, break out Si vieron amigos, aquí como se viene a vender todo lo que es metal Aquí tienes un metal que tengas en tu casa que no te sirva Lo vienes a vender, te dan una feria Te puedes comprar una caguamita Aquí no sé cuánto vaya a ser, pero ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Sus zob way! 6166 6166 6166 allow P 2012 a B deserve continue ¡Sí! ¡Puede un beso que era! ¡Que era un jovencito! ¡No te llama! ¡No te llama! ¡No te llamas! . . Dios. . . . . ¿Cuántos te dan, Cuara? No, 80 euros. La pasada era con el mismo. Estos son 820 libras. ¿Sí, verdad? Sí. 820 libras de motel que vendimos. 820 libras de motel que vendimos. Ya estoy registrado. Gracias. A ver. Se ha venido. 75 dólares hemos ganado por la chatarra mira así se cambia y aquí sale 75 salimos 75 dólares de chatarra que vendimos aquí con el maestro carlos como les digo este se dedica a reparar carros pintar carros y le va quedando el metal y luego cuando ya se lee cuando ya tiene ahí mucho aprovecha su troca lo viene a vender para acá y ya es para lonche para lonchecito para lonchecito ya para la leche del niño sale pues nos vemos bye bye despídese carlos bye bye nos vemos en un próximo video denle like compartan ok ya dijo carlos bye